Sí, es especial. Al final, el año pasado fue un año que estuve muy a gusto allí, y es un club en el que he estado muy a gusto, así que volver a casa siempre tiene ese aliciente que hace especial el partido. Sí, bueno, ya tiene experiencia de jugar allí, de ganar allí también, y no, sí, siempre se habla del partido, de los jugadores y demás, pero bueno, sí, nos intercambiamos la información. Sí, sobre todo, bueno, los jugadores son prácticamente los mismos, lo que pasa es que ha cambiado el sistema, ha cambiado un poco la forma de jugar también, y sí, bueno, es verdad que ha cambiado un poco, pero el estilo de juego es parecido, jugar muy directo, jugadores muy intensos, que aprieta mucho.